Estaba oscuro, a excepción de un par de luminarias. Pero no hay ningún accidente de auto. En su lugar, el cabo Pionpo descubre a un hombre armado. Me estacioné en el callejón hacia la calle principal y, a la distancia, divisé a un hombre que iba balanceando sus brazos. Cuando lo miré más detenidamente, vi que llevaba dos cuchillos apuntando hacia abajo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Arroja los cuchillos! Nos entrenan para esto y tenía que pedir refuerzos. Entonces, en cuanto lo vi, llamé solicitando más unidades en el área. El oficial Mike Garrison llega a la escena. Parecía estar peleando con alguien fuera de sí. Podría estar bajo la influencia de drogas o tal vez sufría un colapso mental. ¡Arroja el cuchillo al suelo! ¡Arroja el cuchillo al suelo! ¡Mete a la mierda! Llega el sargento Graham, supervisor de turno. Basado en lo que estaba viendo, este incidente se trataba de una persona con dos cuchillos. No tenía relación con la llamada oficial. X-9 no concordante. Pondremos más unidades para establecer el peri... ¡Fuera de aquí! ¡F***! ¡Vamos! ¡Calma, amigo! El sargento Graham dirige a los oficiales para que cierren la escena usando sus vehículos. Estábamos en una intersección con muchas calles que debían ser controladas y cerradas. El perímetro interno está diseñado para mantener el sujeto contenido donde podamos controlarlo. Y el perímetro externo está diseñado para mantener lejos al público. Necesito una unidad que venga desde Belvedere hacia Verdi. Mantengan la distancia y cuidado con el fuego cruzado. Necesito que bloqueen Belvedere con Verdi. El oficial McDougall y el oficial Rodarte bloquean el punto final de entrada. El área entre nosotros y el sujeto era una calle estrecha, con autos y muros a ambos lados. No había espacio para un perímetro interno. En un espacio tan reducido, la policía puede crear solo una línea de defensa. Con el área rodeada, los oficiales se enfrentan al hombre. El primer desafío era establecer alguna comunicación para obtener el control. Si no puedes establecer alguna comunicación, tienes que reaccionar a sus acciones. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vete a la mierda. Vamos, dime tu nombre. Cierra tu puta boca. Sigue así, Mike. Bien hecho. Sigue así. Cuando el sujeto notó su presencia, Mike se encargó de la comunicación. Estamos entrenados para que uno de nosotros mantenga el diálogo con la persona para no exasperar al sospechoso en cuestión. El sargento Crayon proporciona apoyo mientras el oficial Garrison toma el control. El resultado ideal era que el sujeto soltara los cuchillos y se alejara de ellos para que lo tomáramos bajo custodia. En San Rafael, California, oficiales de policía se enfrentan a un hombre que sostiene dos puñales. Teníamos un perímetro donde había oficiales en extremos opuestos de la misma calle. Era una situación peligrosa donde existía un serio riesgo de juego cruzado. El sospechoso camina hacia el perímetro que está protegido solo por dos oficiales. Justin, tenemos que enviar a alguien al callejón. Pero es imposible que los oficiales no puedan seguir al callejón sin ponerse en riesgo de juego cruzado. Si los seguíamos al callejón, pondríamos a los oficiales en una posición donde ellos le dispararían no solo al hombre, sino que también a nosotros. ¡Detente, Ali! ¡Ali, detente! ¡Para! Le dije al sujeto que se detuviera al menos dos veces, pero él no obedecía a mis inscripciones. El oficial Rodarte está armado con un arma de cartuchos de semillas. ¡Le van a disparar! ¡Detente! ¡No letal! ¡No letal! ¡No letal! Le disparó tres veces y parecía no tener ningún efecto sobre él. El oficial McDougall se ve forzado a dispararle al sospechoso. Pero esta vez la munición es letal. ¡Disparos! ¡Disparos! Él estaba atacando al oficial y tuve que hacer algo para detenerlo. No hubo tiempo para pensar en nada más. Y tomé la acción para salvar la vida del oficial. ¡Tiene un cuchillo! ¡No sé dónde está el otro! ¡No sé dónde está el otro! ¡Atento a sus manos! ¡Atento a sus manos! ¡Sus manos! Fue un gran alivio ver que los oficiales estaban ilesos. Tiene uno en el pecho y un... Parece un disparo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho del pecho. Yo sabía que mientras más hiciéramos, antes de la llegada de la ambulancia y de los paramédicos, más rápido podrían tratarlo y llevarlo al hospital. ¿Tienes algo ilegal en el auto que yo deba saber? ¿Armas, drogas, cuchillos, cadáveres? En realidad voy a trabajar ahora mismo. Así que estoy... estoy... Bien. Muy bien. Ven aquí conmigo. Señor. Ven aquí conmigo si no te importa. Señor, ¿está todo seguro para salir del auto? Sí, estás bien. Sí. ¿Estás seguro? Así es. Probablemente estés en el lugar más seguro ahora mismo. No me parece. Veo a muchos de ustedes rodeándome. No, estás bien, hombre. Solo ven aquí conmigo. ¿Estás seguro de eso? 100% positivo. Debido a la anterior condena por drogas de Williams, se le emitió una renuncia a la cuarta enmienda. Esto significa que Williams no tiene derecho a rechazar la petición del sargento Ralston de registrar el vehículo. Me gustaría hablar con mi abogado. ¿Puedo hablar con un abogado? Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Hazme un favor y apaga tu auto. ¿Puedo hablar con un abogado, por favor? Apaga tu auto primero. Me gustaría hablar con mi abogado. Le expliqué algunos de los procedimientos que estoy viendo y pedí consentimiento para registrar su vehículo. Por supuesto, él no aceptó que lo hiciera. Sí, estás nervioso. Estás sudando. Estás en libertad condicional, ¿sí? Como Williams no está de acuerdo con un registro, el sargento Ralston pide al oficial K-9, Sean Humphreys, y a su perro, Ali, que realicen un control en el exterior del vehículo. Si registramos un auto y encontramos narcóticos, tendremos que entrar y lo sacaremos del vehículo. Bien, lo que vamos a hacer es lo que se llama una olfateada de aire libre. Estoy haciendo que el perro camine alrededor del coche. No tengo ningún problema con eso. Bien, y si no encontramos nada, estaremos bien, ¿sí? El perro con solo olfatear el aire es capaz de detectar el olor de narcóticos ilegales. Cuando llegan a la puerta del pasajero delantero, K-9 Ali se sienta y se niega a ceder. K-9 Ali mostró un gran cambio de comportamiento y me indicó que había olor de un narcótico ilegal presente. ¿Sí? Bien hecho. ¡Qué buen chico, Ali! Ahora los oficiales tienen otra razón para creer que Williams tiene drogas en el auto. ¡Buen chico! ¡Buen chico, amigo! El sargento Ralston vuelve a hablar con Williams. Bien, ahora en este momento necesito que salgas del vehículo, ¿de acuerdo? El perro dio una alerta positiva, lo que nos da una causa probable para registrarlo. Tengo derecho a hablar con un abogado, señor. Bien, también podemos buscar en el vehículo en este punto. Necesitaba salir del auto y usar su teléfono para llamar a su abogado. No estoy siendo detenido, así que tengo derecho a hablar, señor. Bien, en este momento está detenido. No estoy detenido. Sí, está detenido. No lo estoy. Se vuelve argumentativo y muy polémico con nosotros. No estoy detenido y me gustaría hablar con un abogado. Tengo derecho a hablar con un abogado ahora mismo. Pero tienes que salir del vehículo. Eso no es cierto. Sí. Él no iba a salir de ese vehículo. Tienes la sensación de que el sujeto busca su ruta de escape. Para tratar de terminar con tráfico detenido, el sargento Ralston da un paso atrás y permite que más oficiales traten de convencer a Williams de que salga del coche. O sales libremente y nos dejas hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el propósito de toda esta gente a mi alrededor? ¿Quieres que te diga cuál es el propósito? Es para que la gente vea lo que pasa y para que no nos acusen de hacer algo ilegal. De vuelta en su coche, el sargento Ralston recibe la confirmación de que Williams está violando su libertad condicional. Me alegra que tengas clara la situación. Williams sigue sin cumplir. Con los resultados de la vigilancia y la confirmación de la policía K9, el sargento Ralston decide que ya es suficiente. Después de varios minutos de discutir con nosotros y negarse a salir de su auto, decidí que en este momento William iba a estar bajo arresto por obstruir nuestra investigación. Van a revocar su libertad condicional. En este momento está bajo arresto por obstrucción. Ahora voy a romper una ventana o puede salvar su coche y salir del vehículo. ¿Entiende, señor? Sí, señor. Señor, entiende. Adelante, abre la puerta. Abra la puerta. No quiero problemas. Entonces haz lo que te decimos. ¿Puedo hablar con mi abogado, por favor? No, ahora mismo no. Van a romper la ventana. Tengo el derecho de hablar con mi abogado. ¿Quieres que lo haga? Por favor. Tengo la sensación de que se va a convertir en algo físico en este momento. O va a luchar o va a sacar un arma. ¡Salga del auto! Yo rompí la ventana del copiloto y... Ahí fue cuando intentó arrancar. En Lawrenceville, Yorker, un intento de redada de drogas ha tomado un giro peligroso. Empuja hacia arriba. La puerta está abierta. Ya está abierta. Así es, pero no está en este lado. ¡Por favor, detente! Mi mayor prioridad era hacer que ese auto se detuviera. Porque si se mueve, puede atropellar a alguien. Así que saqué la llave del encendido tan rápido como pude y... La pelea comenzó. ¡Por favor, detente! ¡Solo quiero hablar con mi abogado! ¡Vamos, Taser, Taser! ¡Solo quiero hablar con mi abogado! El sargento Ralston pide una pistola eléctrica para someter a William. ¡Quiero hablar con mi abogado! Queremos terminar esto lo más rápido posible. Los individuos que son electrocutados normalmente se libran de la lucha. Pero en él no tuvo ningún efecto. ¡Salga del auto! Aún no podemos comprobar si tiene armas. ¡Solo quiero hablar con mi abogado, por favor! No tratamos de herir a la persona. Tratamos de efectuar el arresto. Los oficiales entienden que Williams quiere contactar a su abogado. Pero primero lo quieren fuera del coche para buscar drogas y armas. ¡Salga del coche! ¡Salga del coche! Su camisa está molestando. Le ponemos las esposas en una mano y sigue luchando. Y en este punto, en realidad muerde a un oficial en la pierna. ¡Me mordió! ¿Por qué me mordiste? No te he mordido, no hice nada. Me has mordido la pierna. Cuando mordió a este oficial fue un poco impactante. Morder es algo que normalmente no vemos mucho. ¡No morderás más! ¡Yo no lo hice, mierda! Williams está finalmente esposado. Pero los oficiales luchan por meterlo en el coche policial. Señor, levántese y siéntese en el auto. ¡Siéntese en el auto, señor! ¡Todo lo que tiene que hacer es entrar al auto! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Salga del camino! ¡No! 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 ¡No!